En varios videos de vigilancia han quedado captados desde robos hasta secuestros en la cooperativa Villa Florida. Por ejemplo, el 17 de mayo, este auto color negro pasaba por el sector. De repente apareció un carro color blanco con varias personas encapuchadas. En primera instancia, el vehículo impide el paso del otro y velozmente los ocupantes se bajaron e intentaron, presuntamente, secuestrar a quien se encontraba dentro del automotor. Rápidamente, el conductor retrocedió y huyó del lugar. Los moradores manifestaron que no es la primera vez que intentan secuestrar a alguien en el sitio. Hemos organizado para instalar alarmas con botón de pánico y también cámaras de seguridad. Alrededor están instaladas aquí en el barrio 10 bocinas de alarmas y 14 cámaras en diferentes lugares estratégicos para poder un poco solventar esto de la inseguridad. Un día después, el 18 de mayo, las cámaras del sector filmaron una persecución de dos motorizados con cuatro personas a bordo, mientras intentaban interceptar una camioneta. Para no dejarse robar, el conductor hizo una maniobra y logró escapar, pero los delincuentes no se daban por vencidos y lo siguieron. En esta misma fecha, dos horas más tarde, un patrullero inició una persecución de un vehículo aparentemente robado. Dos motos con cuatro sujetos perseguían una camioneta blanca. Y ahí es cuando se dio que quise botarles el auto, pero no, no lo hizo. La delincuencia ha llegado a tal punto que cualquier oportunidad es aprovechada para robar, como le sucedió a esta madre de familia cuando caminaba con su pequeño. Dos delincuentes llegaron en una moto y le robaron sus pertenencias. A pesar que un vecino intentó detenerlos, no pudo alcanzarlos. Esta situación mantiene alarmados a los moradores, quienes piden mayor presencia de la policía en el sector. Ellos manifiestan que se encuentran unidos y dispuestos a trabajar por rescatar su cooperativa de los delincuentes, pero requieren el apoyo de las autoridades para volver a vivir en paz.